Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Un tema bien importante vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar sobre la alimentación, pero sobre la mala alimentación. Y qué papel juega en este contexto la industria alimentaria. Y para ello hemos invitado especialmente, llegó anoche de Buenos Aires, a la colega, es periodista, es escritora, es investigadora, Soledad Barruti, que viene a presentar este libro que ustedes van a ver, Mala Leche. Y ella nos va a explicar, obviamente, el contenido, prácticamente la parte medular de este libro, Mala Leche. Soledad, bienvenida al Uruguay, muy buenos días, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Soledad, este libro es fruto de una larga investigación. En tu país, Argentina, pero en Latinoamérica, hay muchos años en esta producción, ¿no? Sí, este trabajo fue disparado de alguna manera por mi inquietud como madre alrededor de qué estaban comiendo mis hijos. Creo que es una inquietud que compartimos todos. Todos. La comida, la mala alimentación ingresa en muchos lugares a través de los niños, que es algo muy curioso porque a través de los niños debería ingresar la mejor comida posible. Pero cuando uno avanza alrededor de la oferta productiva que existe, se encuentra con que los productos que tienen más azúcar, más colorantes, conservantes, que tienen más de todo lo que uno no debería comer, está puesto en los productos para chicos. Y eran cosas de las que yo no sabía nada, cosas que me resultaban muy intrigantes y que competían directamente con mi propia producción alimentaria, con mis recetas. Yo tenía mis platos para ofrecer y de repente mi hijo mayor me decía, no, yo prefiero tal cosa de tal marca. Entonces, eso fue como el puntapié que me hizo empezar a ahondar muy profundamente en todo este universo de aditivos de los que no sabemos nada, de la azúcar que fue creciendo exponencialmente en su consumo y en su oferta al punto tal de que hoy un chico a los 8 años ya consumió la misma cantidad de azúcar que una persona de 80. ¡Qué impresionante! Es impresionante y a través de productos que no son azucarados, porque uno piensa, bueno, una golosina, azúcar. Ahora, uno no piensa pan, azúcar, mayonesa, azúcar, y todo tiene azúcar hoy en día. Sí. Soledad, estuve leyendo muy rápidamente el libro. Bueno, haces un fuerte ataque y fundamentado a la industria alimentaria. Sí. Es bueno que se lo traslades a los televidentes. Bueno, es que mala leche remite a eso, ¿no? A esa mala intención, es un juego de palabras, con la mala intención con la que nos ocultan información y con la que además van generando estrategias muy eficaces para volvernos cada vez más consumidores de los peores productos. Esto está totalmente comprobado. Por ejemplo, hay un paralelismo muy interesante que se puede hacer entre lo que pasó con el azúcar y lo que pasó con el tabaco. Desde los años 60 se sabe que el azúcar genera varios problemas. Problemas cardiovasculares, problemas... Cosas que uno relaciona con la sal, por ejemplo, bueno, con el azúcar también. Problemas de cáncer, problemas de adicción. Todas esas cosas se saben desde los 60. ¿Por qué nosotros nos venimos a enterar recién ahora? Hace muy poco se empieza a hablar del azúcar y la Organización Mundial de la Salud pone un límite a su consumo. Cierto. Bueno, porque la industria logró contratar a los mejores abogados y logró hacer la mejor estrategia de marketing propio como para que esto fuese ocultado a la población en general. Entonces, disfrazando de ciencia la publicidad, que es algo que la industria hace muchísimo, nos convencieron de que es un producto inocuo, que no hace nada y que no importa. En realidad, tal vez uno lo puede no comer en exceso si quiere cuidar el peso o tiene alguna enfermedad determinada. Pero el azúcar hace muy mal en los niveles en los que lo estamos consumiendo. Mucho daño. Sin duda, Soledad. Pero además del azúcar, hay muchos otros alimentos inocuos que me parece importante también citarlos. Y hay una frase que me quedó grabada en tu libro. Comamos aquello que no tiene etiqueta. O sea, una alimentación absolutamente natural. Comamos ingredientes y no comida que tenga ingredientes. La comida que tiene ingredientes y que nosotros tenemos que estar investigando con una lupa porque además leer eso es un desafío ahora, por suerte Uruguay va a estrenar un rotulado frontal. Sí, exactamente. Que eso es algo que se espera, que la Organización Mundial de la Salud pide para toda la región y que es muy importante porque las personas vamos a ciegas muchas veces a hacer nuestras compras. No sabemos qué es lo que tienen los productos y hacer ese trabajo de investigar atrás de la etiqueta o empezar a disifrar... Que casi no se lee. No se lee. Porque es la letra chica. Claro, exacto. Es la letra chica que nosotros... Entonces, ¿por qué terminamos comprando? Bueno, por el personaje que está en la cosa. Porque dice grande vitaminas y minerales. Ahora, vitaminas y minerales alrededor de una golosina que está disfrazada de alimento no nos sirve. Entonces, por supuesto, lo que hay que hacer es volver a descubrir los alimentos de verdad. La comida real. La comida real es la que no tiene ingredientes, la que está mínimamente procesada o sin procesar, la que se vuelve a cocinar en el hogar. Este libro y el trabajo que vienen haciendo los investigadores alrededor de estos temas tiene que ver con invitar a las personas a volver a ocupar ese lugar que alguna vez dejaron pensando que iban a encontrar cosas mejores, que es la cocina, la cocina de su hogar, que las casas vuelvan a tener olor a comida y que vuelva a ser un espacio de encuentro familiar la comida. Antes nos habían relegado a las mujeres ese espacio y no fue una buena idea. La idea es que ingresen todas las personas a la hogar. Los chicos, los niños tienen que aprender a cocinar. Aprender a cocinar es muy útil y es una cosa que se puede dar reconciliándonos con la comida que nos hace bien y no de la que tenemos que sospechar. Tú tenés un hijo de 15 y 16 años y una beba divina que la has traído, pero está en este momento en el canal, en el estudio, de 10 meses. En estas dos puntas, Soledad, 15, 16 y 10 meses, ¿qué ha cambiado en la alimentación de tus hijos? Muchísimo. Mirá, yo cuando mi hijo era chiquito, como madre primeriza, seguí todas las recomendaciones equivocadas, las recomendaciones publicitarias que me hacían comprarle postrecitos lácteos pensando que eso era un alimento saludable. Cuando hablamos de alimentos no saludables, tenemos que hablar de yogures también, por ejemplo, que hoy en día son golosinas, tienen una cantidad de azúcar, pueden tener la misma cantidad de azúcar que un vaso de jugo sintético y colorantes y aromatizantes. Dice que tiene frutilla y nunca tiene frutilla. Dice que es distinto al de vainilla y en realidad son los dos iguales con distintos colorantes. Bueno, yo toda esa comida que pensaba que era muy sana, se la daba. Uno de los descubrimientos más interesantes para mí del libro es cómo fui yo la principal artífice de sus malos hábitos, buscando ser la principal artífice de sus mejores hábitos. Entonces, buscando lo mejor de la oferta, terminaba comprándole estas cosas. Yo y a mi hija, obviamente la amamanto, a mi otro hijo también, me parece que la lactancia materna es la principal política pública que tiene que tener un país que quiere tener buena salud, es la principal intervención de salud que puede hacer una persona sobre la vida de otro y sobre sus hijos. Pero cuando le doy de comer, le doy comida de verdad a mi hija. Cuando le doy alimentos sólidos, le doy alimentos de verdad y le doy lo mismo que comemos nosotros. Invitamos a nuestros hijos a comer comida de persona, no comida de chicos. La idea de que los chicos comen comida de chicos también está mal. Los chicos no son otra especie, son nuestra misma especie, son pequeños humanos, necesitan lo mismo que nosotros, no necesitan comida de chicos. Soledad, podríamos estar hablando horas, pero te tengo que agradecer muchísimo tu presencia. Muchas gracias. Tu trabajo, tu investigación de años, una lucha en la que te acompañamos, obviamente digo, porque calidad de vida promueve eso, promueve la alimentación saludable. Estamos contra, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, conservantes, todo lo que has dicho tú lo compartimos. La presentación oficial va a ser esta tardecita, a las 19 en el Hotel Dazzler, que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias, la entrada es libre y gratuita. Invitamos a toda la audiencia a que venga hoy a la tarde. Perfecto, gracias Soledad. Ya lo escucharon. Si quieren saber mucho más sobre la industria alimentaria, sobre cómo nos alimentamos los seres humanos y el cuidado que tenemos que tener respecto a los niños, a nuestros hijos. Bueno, esta tardecita, hora 19, presentación de este libro en el Hotel Dazzler, Depositos. Damos vuelta a la página y de inmediato nos vamos al micro de...